Un gran actor uruguayo que comenzó su carrera en el carnaval, después pasó al teatro y llegó a ser una de las figuras más importantes del cine y también de la televisión. Algunos de sus trabajos se pudieron ver aquí en la pantalla de TV Ciudad, incluso hace muy poco también formó parte de una serie polémica y exitosa que se puede ver en Netflix. Hoy estaremos hablando esta noche aquí en Lado B con Néstor Buscini. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza nuestro programa. Lado B. ¿Ladís? Acá, acá, Lladís. Un préstamo. Yo tuve un familiar con un problema grave con la droga. Mucha gracia no me causa. No entiendo, un chiste gracioso. ¿Cuál es el problema? No, nada. Gracias, ninguna. Yo no me drogo, pero ¿qué gracia tiene alguien que se droga? Bueno, a realidad es como la gracia es que el oso hace cosas que no son de oso, yo sé, de personas. Cosas que no son comunes. Bueno, y precisamente Néstor Buscini nos acompaña aquí esta noche en Lado B. Bienvenido, Néstor Comandos. Un gusto enorme estarte por acá. La verdad que igualmente te eché un gusto enorme estar acá en TV Ciudad. Yo la siento en mi casa, si bien tuve un pasaje corto, con malo pero nuestro, pero fue un pasaje súper intenso y hermoso. Sinceramente fue mi primer trabajo audiovisual en vivo. Salíamos con ese programa que si bien teníamos algún espacio grabado, así que lo recuerdo con mucho cariño. Un programa muy interesante. Hace poco en Línea 3 lo tuvimos el Flaco Esmoris y repasamos algunas cosas que hicieron en malo pero nuestro y era fantástico. Claro, ellos venían con Lireye, con Gonzalo de Lleravide, con Marquitos Morón y Martín Adoló ya de la radio. Habían hecho un equipo muy lindo, tenían un entrenamiento ahí. Y bueno, a mí me tocó hacer el personaje de Esperanza, que era la secretaria del programa. Y ahora que pasé por maquillaje recuerdo que venía como dos horas antes para que me peinaran la peluca. Muy lindo. Trabajo de producción importante. Bueno, y ahora en el TED Disparador vimos algo que también se pudo disfrutar hace poquito en TV Ciudad, que era la serie El Mundo de los Videos. Ahí te vi cómo te estabas mirando en el monitor, en ese personaje. Un videoclub. Y acá me voy también a tu infancia, adolescencia, tu vida, porque fuiste como un amante del videoclub, un vínculo muy cercano, ¿no? Sí, en realidad. Eras fanático de un videoclub. Claro, no, en realidad mi familia como que le des una pasión por el cine. Por el cine. Que venía de mis viejos, de la época de las matinées. Y a mí la verdad que el plan de ir al cine me parecía... Siempre me pasaba que en las películas me trasladaba y me pasó que una película que nunca más la vi, que yo durante años dije que era la más bonita, que era Benjur, que yo recuerdo, tengo algunas como imágenes, y realmente me parecía que ingresaba en otro mundo. O sea, realmente me pasaba ese efecto. Y el videoclub lo que me pasó fue que para mí, ahora una cosa que parece normal, yo estoy mirando las cosas en el celular, poder ver una película en tu casa a la hora que vos quieras y elegirla era surrealista. Y eso es lo que me dio el videoclub. Y la verdad que, y aparte en el barrio, hacerme mi propio plan, ir conociendo autores, artistas, la verdad que fue una época maravillosa. Y una época de muchas deudas porque jamás devolvía las películas cuando tenía que devolverlas. O sea, me pagabas con recargo. No, tremendo, tremendo. Si no las rebobinabas... Tengo una que es una deuda impagable, que era ya más de grande, ya viviendo en el centro el videoclub que estaba en el Padeo Salvo, que nunca la devolví. Y cuando hice la cuenta de cuánto debía, dije, bueno, no, no, no fui más al videoclub. Bueno, pero tenía su encanto ir al videoclub, ¿no? Era, bueno, a ver si la película no estaba, te enojabas, hablar con los que tenía, los que trabajabas. Totalmente. Oí, está al alcance de la mano lo que uno quiere ver, pero bueno. Bueno, este video está abierto hasta las 2 de la mañana. Yo vivía con mi pareja en Andes, Uruguay, y llegué a salir caminando a las 12 y media de la noche a ver si se habían devuelto la película que queríamos ver. Me acuerdo de tiempos violentos que estuvimos como un mes para poder verla, porque siempre la enganchábamos. Siempre estaba alquilada. Bueno, esa herencia familiar, si se quiere, por el amor por el cine, que hoy está presente en tu carrera, ¿es verdad que imitabas muy bien a John Travolta? Bueno, por lo menos me animaba. Tengamos en cuenta, yo soy el hermano menor de dos hermanas maravillosas, pero que me llevaron por caminos sinuosos. Yo fui a ver a Silvestre con una vincha del Palacio de Piñarol, o sea, bailaba, iba un poco al ritmo de mis hermanas, y me imagino que John Travolta y Olivia Newton-John vino por ese lado. Y bueno, yo tenía cierta facilidad, me aprendí dos o tres pasos, y recuerdo, no solo bailar en mi cumpleaños, sino que me llevaban como una especie de número invitado a los cumpleaños del barrio a hacer algún paso de esos. Y bailabas bien, supongo. Bueno, yo qué sé, sí. No sé que estás con la humildad ahí que te caracterizas. No, 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 no es una humildad, lo hacía con esmero, digamos. Sí, algún pasito salía bien. Alguno salía. Bueno, hablábamos del Flaco de Mori, ¿no? El Flaco de Mori, la BSG, una gran escuela, supongo, cuando estabas formando en esto, ¿no? Sí. Ahora, a ver, más allá de que no creo que el Flaco se... El Flaco, creo que su leitmotiv es crear espectáculos, pero ha terminado siendo maestro de muchos de nosotros, involuntariamente, y espero que lo lleve con cierto orgullo. Pero sí, para mí fue mi escuela, o sea, con 15 años. Primero que lo que me pasó a mí fue algo realmente extraño, ¿viste? Porque yo era público de Carnaval, del tablado del barrio, finales de la dictadura, o sea, el tablado representaba muchas más cosas que un espectáculo artístico. Y después yo, que terminó esa etapa, yo empecé a perder un poco la costumbre de ir al tablado, hasta que vi un día en el Leiva, me acuerdo, a la BSG haciendo la despedida de la caca, dije, bueno, ¿esto es...? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos tipos? Y, o sea, yo tenía mucha admiración por el trabajo de ellos, sin tener la más mínima noción de que podía llegar a alguna vez cantar con ellos, o actuar con ellos. O sea que ya, de hecho, a los 16 años terminar en un grupo así, fue una cosa bastante fortuita. ¿Cómo se da? ¿Te acercás vos? ¿Le preguntás qué haces? No, no, no. A mí lo que me gustaba era cantar. Pero nunca había cantado profesionalmente. En esa época, bueno, ya se me notará, 49 años tengo ahora, en esa época no había, ahora vos se puedas elegir batillero artístico o escuelas. Me gustaba cantar y cantaba, y tenía cierta facilidad para cantar. Y fui a un camping de AEBU, que era la primera vez que iba al camping de AEBU. Había juegos, jugué al vole, volé al ajedrez, corrí. Y al final de todo eso había como una especie de presentación. Y yo hice algo que no recuerdo que hice. Me habré disfrazado. Y ahí me vio alguien, Omar Borges, que era parte de la BCG. A su vez conocí a alguien que fue mi novia durante mucho tiempo, que iba a AEBU, empecé a ir a AEBU y en ese momento la BCG siempre estuvo muy vinculada a AEBU. Ensayó muchas veces ahí. Y bueno, dio la casualidad de que alguna gente de la BCG se había ido al final del 89. Y Omar me dijo, mira, hay una especie de casting. Y fui, me sabían las letras, me sabían las canciones. Y entré como para algo particular, que era un espectáculo, que había una gira por el interior. Una gira del Voto Verde en aquel momento. No era específicamente para el Voto Verde, pero era esa época. Y bueno, terminé. Ahora estoy ensayando una hora con el flaco. Bueno, y venís de una. Recuerdo de Niza con Temponi también. Divino. Divina hora. Ahora vamos a hablar de esas que van a estrenar en febrero. Ya están ensayando. Una de las cosas que tiene el flaco es Mori. Ah, no. Es que es muy exigente y ensayamos mucho también. No, no, no. Sí, sí. Hay que adaptarse a eso también. Sí, una de las primeras obras con el flaco fue Surrealismo. Y después, obras, me refiero a obras de teatro, fueron ocho meses. Ocho meses de ensayo. Sí, no los ocho meses, los 30 días, pero bueno, son procesos largos con el flaco. Bueno, los que recordamos a la BSG, obviamente, que la recordamos con mucho cariño, porque fue una murga, la antimurga maravillosa, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico, ¿qué te digo a vos? Porque hoy te vemos, sos un actor consagrado, estás en un montón de cosas, con grandes papeles, pero en esa formación que vos decís, la BSG fue mi escuela, ¿qué te digo? ¿Qué te aportó? No, bueno, mirá, está ligado a lo que venimos de hablar, a esos procesos largos. El flaco, en definitiva, cuando digo el flaco, es sin duda la figura máxima de la BSG, pero alrededor había muchos artistas muy valiosos. Y lo que me enseñaron en principio fue una ética de trabajo, y no de la ética desde el concepto duro, de lo formal, sino desde cómo encarar un personaje, la actuación, cómo estar presente en el escenario. Y fuimos construyendo a través de eso un oficio de actor. Y a su vez lo que me dio la BSG fue que mucha gente me fuera conociendo, como Pablo Stoll, que allá al principio de 2000 me vio un malo pero nuestro y pensó, me parece que este pibe puede estar bien para trabajar en audiovisual. Y la verdad que, si bien yo siempre tuve una disyuntiva que era, bueno, siempre tuve la voluntad de decir, bueno, voy a hacer una escuela formal que me dé otra visión, porque está buenísimo tener todas las visiones posibles, pero eso significaba dejar de trabajar con la BSG. Y bueno, yo siempre elegí no abandonar eso. Y también me pasó el audiovisual, que tuve la suerte de que hice todo un proceso que me fue acompañando, fui creciendo en los trabajos y a crear un oficio. A mí la BSG, en realidad, hasta el día de hoy lo que me dio es que yo siento que cada vez que hago cualquier tipo de trabajo como actor, internamente siento que sigo estando en ese grupo. Es como... Interesante eso. Sí, sí, es así. No que lo sigo representando, pero en definitiva, no es casualidad, que en un momento, me acuerdo, estaba el flaco protagonizando la película de Artigas, estaba Enrique Bastos, que es músico de la BSG, protagonizando una película de Llamas Solo, que era el trompetista, y a mí me tocaba estar protagonizando tanta agua, decir, bueno, es insólito esto, jamás nos hubiéramos imaginado. Pero bueno, yo creo que algo tiene que ver con todo ese trabajo que se hizo durante mucho tiempo. Bueno, eras menor, o sea que el flaco fue tu tutor también. Claro, tenía que ir ahí en la calle Fernández Crespo a sacar mi permiso de menor, era mi tutor, digamos. Tenía que salir con tutor. Para poder salir, claro. Sí, sí, el flaco igual se lo tomaba con... El flaco más allá de ese personaje increíble que era en Carnaval, era un tipo como muy responsable. Me acuerdo que yo antes salía del primer Carnaval, 15 días antes, saliendo de la casa donde se llama con la BSG, me pego, me abro la cabeza, me dan 7 puntos. Bueno, yo me amargué, pude salir igual, pero el flaco fue a mi casa hasta hablar conmigo y que me quedara tranquilo. Para un botija y 6 años, ¿viste? Pero bueno, digamos que de alguna manera, si bien la BSG, como BSG, hace ya mucho tiempo que no está, digamos, todos nosotros nos seguimos sintiendo parte. Es un poco así. Y siguen al recuerdo de todos, en realidad, ¿no? Que eso es interesante también. Bueno, a mí me pasa una cosa, que mucha gente me dice, me gustaba mucho y también me encuentro mucha gente, me dice, me daba miedo, porque se ve que... No sabe lo que te iba a pasar. Sobre todo generaciones más jóvenes que se ve que se enfrentaban. Pero igual era un miedo con simpatía. Un miedo divertido, porque llegaba la murga al tablado y no sabía lo que te iba a pasar. Sí, igual nosotros teníamos, intentábamos por lo menos, que eso es algo difícil de ensayar, de invitar a jugar a quien quisiera jugar. O sea, porque no es gracioso obligar a alguien a hacer algo que realmente no tiene ganas. A veces, lo que estaba bueno era que parecía que no, pero que sí, bueno, encontrar esa... Que era cuestión de romper un poco una barrera, pero jamás llevar a alguien a un lugar que no tiene ganas. Porque eso no tiene sentido. Me quedo con algo que decías recién, Néstor, eso del oficio de ser actor, ¿no? Ese camino de ser actor. Vos, bueno, tenés un montón de películas arriba, series, obras de teatro, avisos, publicidades también. Mucha gente se acuerda de aquella con Forlán en el asesor. Sí, es verdad, mirá, sí, sí, claro. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Que eso dio mucho valor. Que la dirigía a Yoshe Pelufo toda esa campaña. Ajá, que era muy divertida. Muy linda. Aparte, lo veías a Forlán hablando y actuando, que no lo teníamos como muy en ese rol. Pero lo que voy es, y esto me lleva a preguntarte, el ser actor en Uruguay, ¿no? ¿Qué es ser actor en Uruguay? Es agarrar todo lo que te ofrecen por una cuestión económica o decir, bueno, no, esto sí y esto no, tratando de, bueno, forjar como un perfil. Sí, bueno, en realidad más que Uruguay, no sé si, yo creo que esto, he tenido la suerte por el cine de viajar y conocer grandes amigos argentinos, brasileros. La cuestión de qué trabajo le decís que sí y que no es algo universal. Yo creo que pasa en cualquier, obviamente hay gente que está en otra posición, tiene otras posibilidades mucho más amplias que yo para elegir, eso está claro. Pero me refiero que a menor o a mayor escala es un lugar en el que uno se siente, no culpa, pero decir, bueno, ¿quién soy yo para decirle que no a alguien que pensó en mí para hacer un trabajo? Sacando eso, uno sí tiene la libertad de elegir. Pero con respecto al Uruguay, en realidad, claramente podemos decir que tiene la desventaja de que es un medio, no para la actuación, para todo, que es un medio que tiene la limitación de la cantidad de personas que somos y de la cantidad de medios que vos tenés para desarrollar las actividades artísticas, un proyecto. Pero también tiene una ventaja, que no la tiene en Argentina, por ejemplo, y menos en Brasil, que vengo ahora a trabajar ahí. Mal o bien, alguien que se inicia, hoy fui a colaborar con un corto de la escuela, que me gusta hacerlo cuando me llaman y tengo tiempo y puedo, esos gurises, que son 20 años más jóvenes que yo o más, saben quién soy. Eso en Argentina lo pasa, salvo que seas... O sea, ¿cuál es la ventaja de tener Uruguay? De que, bueno, de que es un medio en el cual te conocen y que en un medio más grande, para mí hubiera sido mucho más difícil haber participado de todos los proyectos que yo participé. O sea, creo que cada situación es particular y, bueno, ahora se está dando un fenómeno que está muy bueno por un lado y que hay que ser cuidadosos por otro, que es todas las colaboraciones, la coproducción, lo que se viene a firmar acá, eso está genial, porque a todos nuestros técnicos, no solo a las actrices, los actores, sino a todos los técnicos, les da mucha oportunidad de trabajo, eso es genial. A nosotros mismos nos permite vincularnos. Lo que hay que tener cuidado es que no se pierda el espacio para las historias nuestras. Y no me refiero a lo nuestro con la cuestión del nacionalismo, con el cual yo estoy totalmente por fuera, sino nuestra, de nuestros creadores, o sea, de la gente que hace un proceso muy largo para crear sus historias y que además te genera una identidad cultural o audiovisual. Entonces, creo que estamos en ese proceso de intentar congeniar las dos cosas. Pero bueno, la verdad que siempre muy feliz y ver cómo hoy pensar en hacer una película en Uruguay o una serie o el formato, porque van a saber qué formato se inventan, no es un imposible. Claro, se puede. Claro, a mí me pasó, mirá, cuando vi 25 Watt, porque el 18 de julio, me acuerdo cuando se estrenó, yo salí diciendo, increíble, esta película me encantó, la hicieron acá, me parecía genial. Y que se podía. Claro, es interesante. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. En un minutito sigue el AOV aquí en la Monta Ciudad. Seguimos ahora en vivo aquí en el AOV en la pantalla de TV Ciudad conversando con Néstor Buscini. Hace poco formaste parte de una serie argentina, El Reino, ¿no? Que ha generado bastante polémica, repercusión, se puede ver en Netflix, que habla, entre otras cosas, de las iglesias pentecostales con un elenco bastante grande. Venís de grabar una película en Brasil, también interesante, y también acabás de terminar hace 10 días una película con muchos trabajadores uruguayos, además, también. Sí. Venís con bastante cosas interesantes, ¿no? Bueno, este... Esta última, por ejemplo, Quemadura China. Sí, Quemadura China, sí. Es un proyecto, un mundo hermoso que creó Verónica Perrot hace tiempo. Es una obra de teatro que hicieron hace... Y bueno, ella... Participamos en este teorío César Troncoso, Pedro Perrotta y yo en la película Mi Mundial. Y ahí conversando, Verónica, con nosotros, dijo, bueno, quiero hacer algo con ustedes. Y se le ocurrió hacer una adaptación audiovisual de esta obra. Por suerte se le ocurrió. La terminamos de filmar. Nico Soto, que es un compañero en la casa de ustedes, fue el maravilloso fotógrafo. Y, bueno, es un mundo muy particular. Son dos hermanos siameses que están unidos por dos cortes de 7 y 23 centímetros en el brazo y en la pierna que creen que si los separan su vida se va a terminar. Y su hermano mayor, que es César Troncoso, que se fue al exterior en un momento y que se transforma en cirujano, decide que es hora de operarlos. Es un mundo hermoso, con muchas sensaciones. Vamos a ver de todo eso lindo que se generó, si queda algo que por lo menos le haga honor a lo tan hermoso a todo ese mundo que creo, Verónica. Siempre tenés ese desafío cuando alguien te invita a hacer cualquier proyecto, ¿no? Pero este tipo de proyectos, y bueno, espero haber llegado al lugar, bueno, no hay un solo lugar, pero llegado a un lugar que se pueda contar bien esa historia. Bueno, hay un movimiento de equipo, así que seguramente eso va a pasar. Ya en el cierre les cuento, 17 de febrero, en la Nelly Goitinho, una noche de tablado, esto que hablábamos la hora con el Chaco Espino. Sí, para mí es un espectáculo que se está gestando maravilloso, está escrito por el Flacos Moris y por Federico Silva. Es una noche de tablado en la cual no se va a ver un espectáculo de carnaval, se va a ver a un tablado, con sus personajes, con su presentador, con una banda típica, con su cantante, y algunos personajes que entran y salen de la historia, algunos personajes que vinieron de la obra que hicimos con Temponi y con Smoris el año pasado, recuerdo de Genisa, que se trasladaron al tablado. Y bueno, la verdad que estamos súper ilusionados y en un momento en el cual parece que falta mucho, que es febrero, y te das cuenta que falta poco. Esto es porque tenemos muchas cosas para hacer. Néstor, te agradezco mucho tu visita. No, la verdad que es un placer haber estado acá. Un gustazo, la seguimos en otro momento. Arriba. Nos vemos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, volvemos el lunes a las 20 horas. Que pasen bien, chau. Que pasen bien, chau.